En el sector Nuevo Amanecer de Linares se inauguró recientemente la plazoleta Multipropósito que se ubica en las calles Avenida Cardenal Raúl Silva Enríquez con Humberto Mesa. El proyecto es financiado por el Ministerio del Interior a través del programa Barrio en Paz que ejecuta la ilustre Municipalidad de Linares por 75 millones de pesos, consistente en la colocación de un moderno y colorido cobertizo sobre el pavimento para el desarrollo de las actividades en el sector y por supuesto para proteger a las mujeres emprendedoras que ejercen su rubro, además de instalar máquinas de ejercicios y juegos infantiles. De solo ver a los niños como juegan, como disfrutan con esta gran inversión, más que felices. Yo creo que una gran iniciativa del alcalde haber ocupado este sitio y se nota que la gente lo necesitaba. Le dio vida al lugar y eso se agradece. Muy contenta, muy satisfecha. Para nosotros va a ser muy beneficioso, nos va a ayudar mucho en cuanto a la cobertura por el sol y en sí, pero para nosotras como mujeres emprendedoras, como grupo que se formó acá, va a ser muy beneficioso y nos alegramos que esto ya haya tenido su fin. También agradecida de todo, sobre todo del alcalde, Barrio en Paz que lo ayudó y posiblemente vamos a postular a otro proyecto con la ayuda del alcalde. Todas las autoridades vamos a estar muy contentas. Son 75 mujeres agrupadas, casi la mayoría son dueñas de casas o jefas de hogar de este radio del nuevo amanecer, quienes podrán disponer de un cómodo lugar y sin duda poder refugiarse para hacer sus tareas de una manera más digna.